Novedios me vamos con la lag build de vacasura que me habéis pedido así que os la traigo no creo que sea una build que varía mucho de lo que había hace tiempo pero bueno aún así si tengo un vídeo de hecho de esto que no me acuerdo traemos este que va a ser a más modernito y ya está vale vacasura que nos interesa con vacasura velocidad daño a saco y ataque speed teniendo eso en cuenta pues para empezar salimos con el precio de la muerte el victor para recuperar con cada básico que demos un poquito de vida y de maná muy importante teniendo en cuenta que vamos a pegar muy rápido aunque de sustain tampoco estéis muy preocupados que nos comemos aluminios así que recuperamos vida luego vamos a ir con las botas al 1 para tener movilidad y después nos compraremos tanto el cáliz de maná como un par de pociones de vida compremos cáliz de maná porque lo que viene siendo la vida vamos a estar bien teniendo en cuenta que recuperamos con los básicos y que nos comemos minios así que va a ser el maná al que gastemos más acusadamente sigamos con más dinero compramos las botas ataque speed muy importante para potenciar nuestros básicos sobre todo en la ulti y continuamos con más ataque speed cómo podemos mejorar ataque speed comprando Ichibal y aquí había dos variantes si estamos contra un físico o contra un mágico compraremos uno u otro en este caso como simulamos que estamos contra un físico compramos Ichibal que nos pone ya con ataque speed muy bueno además de penetración y que bajamos un poquito el daño del oponente continuamos con más ataque speed y esto ya es pensando en si el rival tiene defensa compramos el ejecutor para que nos dé un poquito más igual y en este nivel de la partida incluso podríamos estar tocando torre tirándola incluso seguimos ahora con más defensa en este caso si estamos contra uno como normal puede ser Gengi si estamos por ejemplo contra Heibo pues vendría bien el Bulwark o Anubis pues una pestilencia incluso si estamos contra uno que tampoco tiene así mucho daño y queremos potenciar nuestro ataque básico pues podremos comprar el Shogun para pegar más rápido y a la vez protegernos pero bueno en este caso estamos contra un físico siempre 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 en M4Lion para poder divear perfectamente bajo torre y aguantar todo lo que haga falta más para hacer nuestras kills y continuamos con más ataque speed en este caso nos compraríamos las Queen 6 si las encuentro claro aquí abajo con las Queen 6 ya pegaramos súper rápido gracias a pasiva de la casura más todos los ítems más la pasiva de las Queen 6 matamos a quien sea sí o sí pero bueno para asegurarnos de que así sea compraremos el TAM Bane para reventar cualquier tipo de defensa y tirar las estructuras hiper rápido teniendo en cuenta que cada vez que nos jugamos a un minion además de ganar ataque speed y boom and speed velocidad de movimiento con el 3 tenemos ataque trugamatch así que hacemos un daño bestial a cualquier cosa a la que le peguemos y luego aquí tenemos variantes por ejemplo podemos quitar las Queen 6 y meter algo de robo de vida que en este caso sería la forja sangrienta con esto tendremos mucho más robo de vida por si tenemos un rival que toque muchas narices y que tengamos que estar constantemente recuperando vida pegando a los minions pues con esto lo haremos de forma muy sencilla aparte que no multiplicaba bueno no suma mucho más power físico para reventar y la otra opción sería el corta piedras que esta sería más quitando ya el Icheval llegamos a super late el Icheval se queda corto así que quitamos Icheval y compramos el corta piedras aunque a mí la opción que más me gusta es sin forja sangrienta con corta piedras y con Queen 6 esto no resiste nadie incluso podría ser la opción de quitar las Queen 6 o el corta piedras y cogerse el bestplate o cualquier otro de armadura espectral si es que alguno hace algún movimiento en combo por ejemplo un tir podría ser bastante interesante en cuanto a reliquias creo que nadie se puede esperar bueno o se van a esperar pocos que empieces con un slow y ahí te puede llevar unas kills al principio pero bestiales porque no van a comprarse de un sprint para empezar así que puedes aprovechar de eso y luego de segunda reliquia por bueno un poco dependiendo de lo que tengas enfrente pues te vendrá mejor una u otra incluso te podrás comprar un blimp perfectamente para sorprender de repente en tu cara te tiro ulti y te mato pero bueno las espinas creo que siempre es algo seguro te están atacando ahí en un momento bastante crítico te activas espinas se mata al solo y ya está más sencillo que eso no hay nada que se maten por ti es lo mejor que hay y bueno esta sería mi build favorita para la casura potenciando ataque speed y movimiento espero que os haya gustado y hasta la próxima